Espero que estés Contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dice que ha llegado al fin Me duele tu adiós Pero él te ofreció Un castillo de oro y solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que ha adornado a espaldar Y pídele a Dios que así te lleva al punto de arañar el cielo Que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan caderas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro román se moriré en silencio Yo a ver como le hago Pasará de vicio de sentir tus labios Rotar por mi piel Besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que ha adornado a espaldar Y pídele a Dios que así te lleva al punto de arañar el cielo Que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan caderas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro román se moriré en silencio Yo a ver como le hago Pasará de vicio de sentir tus labios Rotar por mi piel Besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Matador Todo tuyo Uno Yo El teatrocito presente Anormales Isa Para Sandra Las gales que va Rally Teatrocito presente Yo 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 Y Yo 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 Yo